este es el plan mi papá y yo queremos sentarnos aquí en las vegas a ver gente entonces yo le dije papi el plan es este y usted se sienta donde las señoras y le dice ay me dejan sentar aquí mientras mis hijos al cajero entonces ya ellas se sienten presionadas y vamos a ver si logramos que se vayan y ya nosotros nos sentamos ustedes vieron la pantomima que hizo no nos logramos porque ellos tenían un viejito muy achacoso que estaba llegando entonces nos vinimos para acá para el portal y mientras nos entregan el carro estamos aquí tomando tinto mi papá dice que la gente fea porque sale a la calle que por qué hacen eso en vez de esconderse en el clóset y como estamos aquí esperando entonces todo el que entra a la clínica nos pide información que por donde suben que donde quedan los baños que los parqueaderos que donde pagan el parqueadero y si quieren el parqueaderos que no les dan la clínica nos pide información que como ya está en la clínica nos pide información entonces nos vemos bien que como este equipo no les pide información nos vemos el próximo vídeo